La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, presidenta de la Comisión del Fomento al Turismo del Congreso del Estado, señaló que la incorporación de los municipios de Tierra Nueva y Ciudad del Maíz como Pueblos Mágicos provocará un impacto positivo en la economía de la generación de empleos, ya que espera que aumente la oferta turística en el Estado. El lograr esta declaratoria de Pueblos Mágicos no es fácil, necesita primero el compromiso de sus alcaldes o de sus alcaldesas, necesita trabajo, necesita dedicación, necesita también que ya hoy que tenemos esta declaratoria vamos a empezar a ver cambios en la infraestructura, ahora sí que en las fachadas de estos dos municipios. Yo estoy muy contenta y desde la Comisión de Fomento al Turismo envío una gran felicitación a estos dos municipios. Hoy San Luis Potosí tiene seis Pueblos Mágicos. También una gran felicitación a la Secretaría de Turismo porque va entrando con el pie derecho nuestro nuevo Secretario de Turismo al recibir estas declaratorias de Pueblos Mágicos.